Muy buenas tardes para todos. El día de hoy les tengo un gran líder desde Panamá, Manuel Erazo. Así que hoy, lunes 5 de julio, vamos a abrir todos mente a mi corazón. Y eso sí, una libreta, papel y lápiz, para que lo que se diga acá quede plasmado en un papel. Y así lo podemos ver hacia el futuro. Adelante, Manuel, la sala es toda tuya. No te quito más tiempo, campeón. Y muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes a todos. De verdad que es un placer estar otra vez frente a ustedes y apoyarlos. Más que todo, de tener filminas, es un person to person. Vernos a la cara y darle un par de consejos de los que a mí me hubiera gustado. En mi inicio de mi negocio, poder tener. Yo entré a Caguán el 24 de abril. Si usted no se imagina, me llamó mi líder a las 11 y 55 de la noche. Faltaban minutos para que se acabara una promoción en la cual subíamos de blanco a negro. Faltaban minutos. Y le cuento. Cuando ella me habló, enseguida dije sí. ¿Por qué dije sí? Porque a mí siempre me han gustado los negocios. Siempre. Y cuando ella me habló que este negocio, en ese momento, era una educación. Me enseñaban a educarme para hacer lo que ustedes son hoy. Lo que todos somos. Unos líderes. Yo siempre he dicho que los líderes nacen, pero también se hacen. ¿Y cómo se hacen? Aquí. Conectado al Zoom. Conectado a esta información. Que todos los días, mi líder Freddy, mi líder Cristian, y todos los 12, los 12 guerreros del patíbulo. Estamos tratando de cada día trabajar para que todo sea mejor. Y todos los demás que vienen atrás. Porque tenemos una cantidad de personas que poquito a poquito dan su grano de arena. Yo soy de la línea de la señora Vicky, de Paraguay. Mi líder. En la cual cada día aprendo mucho más con ella. Y mi líder me llamó a esa hora y me dijo, esta es la oportunidad. Yo vengo de hacer negocios físicos. De hacer negocios. Tenía una constructora en la cual trabajaba. 14, 15, 20 horas. No me iba mal. Pero nunca me costó 99 euros hacer ese emprendimiento. Para hacer mi emprendimiento. Tenía que tener arriba de 10 mil dólares. En comprar herramientas, el conocimiento, viajar, hacer mil cosas. Entonces, eso significa que cuando esta persona me dice, puedes ganar mucho dinero solamente por recomendar lo que tú estás aprendiendo. Me quedé. Me quedé. Al principio lo pensé y lo requeté, pensé, pero tomé la decisión. Y hoy día estoy frente a ustedes. Sí. He visitado otros negocios. He sido expositor en otro tipo de negocios. Pero ninguno como este. En un año que estoy aquí, un año y meses, he podido experimentar diferentes cambios. Diferentes transmutaciones de este negocio. Y cada cierto tiempo, el negocio va evolucionando. Tenemos que verlo como una mariposa. Una mariposa llega en sus primeros meses y se comienza en un gusano, en una oruga, y comienza a evolucionar tejiendo su propia tela. Y haciendo su propio, su propio nido. Y a los meses, sale convertida en una gran mariposa. Hermosa. Aquí en Panamá, nuestro nombre Panamá significa abundancia de peces, abundancia de mariposas. Y por eso le pongo este ejemplo. Entonces, dirán ustedes por qué le hablo de mi líder. ¿Por qué hoy día no está? Hoy día no está con nosotros en crowd one. Se cansó. Se rindió. El camino del éxito no es para todos. El camino del éxito es para las personas que se proponen, se empeñan en seguir adelante. Y la única forma de que usted pueda hacer eso, estando aquí, conectados a líderes que quieren transmitirles a ustedes sus conocimientos. ¿Cómo lo hicieron? Todos los días yo aprendo de Cristian, aprendo de Vicky, aprendo de Ramona, aprendo de Leder. Tanto las cosas buenas como las cosas malas, como lo que no tengo que hacer y como lo que tengo que hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque de todo se aprende. No le quiero maquillar poniéndole unas filminas en la cual le invente que esté el camino perfecto. Es mentira. Es un camino de sacrificios. Un camino en la cual me contaba al principio mi líder Vicky. Que ella se sentaba 16 horas. En esta computadora. Su familia salía a fiestas, salía a comer, salía a disfrutar la vida y ella se quedaba 16 horas en su computadora. Y yo decía, pero ¿cómo se hace eso? Es bien difícil abandonar todo para estar concentrado en esto. Pero esa es la única forma del éxito. Enfocarse. Señores, ustedes son. Los que invitan. A una persona. A esta oportunidad. Porque es una oportunidad. Que tú le das a esa persona. Y esa persona. Tiene que duplicar lo que tú haces bien. En la presentación de negocios que hicieron el grupo de amigos de aquí de Unión Latina. Hay una página que dice que tú tienes que traer a dos personas. Y esas dos personas, a su vez, tienen que traer a dos personas más. ¿Sabes qué significa eso? Que tú tienes que enseñar a esa persona a hacer el trabajo. A duplicarse. A trabajar en equipo. Aquí solo no se puede hacer equipo. ¿Qué pasaba antes? Porque muchas personas están confundidas hoy día. Se sienten estresadas. Porque piensan que Crowd1 cambió. En realidad, Crowd1 no cambió. El sistema de Network Marketing. Es un sistema de multitud. Y si vemos. La presentación. Siempre decimos. Que nosotros unimos. Compañías afiliadas. Para que la multitud de Crowd1. Se empodere. Y ganemos todos. Porque este es un negocio de ganar, ganar. ¿Ok? Antes decíamos. Voy a depositar esto aquí. Y me voy a hacer millonario. Antes. Después decíamos. Voy a invitar a mi abuela. A mi tío. A mi perro. A mi cato. Y me voy a hacer millonario. Hoy. Hoy. Vemos. Que tenemos. Que trabajar. Porque el. Que no trabaja. No gana. Y una de las cosas que me enseñó. Mis abuelos. Porque me crié con mis abuelos. Que son franceses. Que el que no trabaja. No tiene derecho a comer. Así que todas las mañanas. Yo me pongo. A trabajar. Ya sea en Crowd1. Ya sea en mi negocio. Físico. Pero siempre hay que trabajar. Para poder llevar el pan a la boca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los líderes? ¿Qué tenemos que aprender nosotros de nuestros líderes? La duplicación es una. La duplicación es una. El consumo de los productos que están en nuestro back office es súper importante. Porque sin ellos no podemos generar más de lo que tenemos que generar. Solamente vamos a generar un residual pasivo. Pero si yo agarro hoy día. Y me inscribo en Mister. Gratis. Porque hoy ya estamos entrando gratis. Con una promoción. A Mister. Son 12 meses. Que estamos registrados. En Mister. Y está. Está registrado en Mister. Nos dice a nosotros. Que automáticamente. Vamos a tener. Los puntos. Que necesitamos. Para entrar en Mister. Para entrar. A nuestro residual. En Mister. Pero así mismo. Tenemos que trabajar. Con Light Train. Light Train nos dice a nosotros. Que si nosotros. Hacemos el trabajo bien. Invitamos a alguien que entra a Light Train. Compramos una membresía. De 109 euros. El día de hoy. Y ya tenemos un paquete. Incluido. De esta compañía. Miren. Y ahí clasificamos en todo. Como lo dijo en estos días. Nuestro líder. Lenin. Frank Johnson. Que ante. Él. Yo. Y creo que muchos de nosotros veíamos eso. Muy duro. ¿Cómo vamos a hacer para calificar. En esa. Plataforma. Voy a perder mi dinero. Voy a perder. Lo que. Lo que vine a hacer. Señores. Del día uno estamos ganando. Desde el día uno. Porque. Estamos ganando del día uno. Porque. Apenas que tú. Compras el paquete educativo. Que es lo que. En un principio. Cuando yo comencé. Hace un año. Era lo único. Que podíamos. Tener. En esta plataforma. Los paquetes educativos. Comenzamos ganando. La conexión. A este Zoom. En ese entonces. Con otro nombre. Era otra ganancia. Y la gran familia. Que teníamos. De líderes. Que nos apoyaban. Aprendiendo. Todos los días. Cómo hacer. Esta. Maravillosa. Oportunidad. Entonces. ¿Qué le quiero decir con esto? No sé si me escuchan bien. Pero. Es. El hecho. El hecho. De que nosotros. Gracias. El hecho de que nosotros. Tenemos. Que dar. La milla. Esta. Nosotros. Tenemos. Que salir. A buscar. Eso. A explicarle. A nuestros. A nuestros líderes. Que no es solamente. No es solamente. Comprar un paquete. Porque sí. Porque de repente. Alguien viene. Y hace una promoción. Y. Y. Metemos a líderes. Y. No. Pero eso no es. El. El negocio. El negocio. Es. Comprar. Usar. Usar. Nuestros servicios. Nuestros productos. Porque podemos ser. Cien millones de personas. Pero si nadie compra. No tenemos nada. Que vender. No tenemos nada. Que cobrar. No tenemos nada. Que disfrutar. Entonces. Haríamos. Un negocio. Igual. Mecánico. De ocho horas. Y una de las cosas. Hace. Quince años. Yo dejé de trabajar. Para nadie. Hace quince años. Y le digo la verdad. Que no es. Lo más fácil. Ha sido duro. He tenido. Muchas lágrimas. Muchas. Muchas necesidades. Pero todos los días. Me paro. Dándole gracias. A Dios. Y a mis santos. A seguir adelante. ¿Por qué? Porque. Tengo algo que hacer. Cada día. Yo tuve un accidente. Creo que Freddy. En estos días. También mencionó eso. Tuve un accidente. Tuve un accidente. Donde. Por casi pierdo una pierna. Me quebré la pierna derecha. Prácticamente. Casi al inicio. De este. De. Ya tengo. Tres años. Cuando perdí. Cuando perdí la. Cuando me caí. De una moto. Porque manejaba. Soy muy amante. A la Harley. Perdí. Pensé que perdí todo. De hecho. Perdí todo. Perdí mi empresa. Perdí mi casa. Perdí. Mi matrimonio. Perdí todo. Perdí todo. Pero. ¿Sabes que no perdí? Las. El ánimo. De estar aquí con ustedes. Y transmitirle esto. Crowd1. Es. Una oportunidad. Que bien llevada. Bien llevada. Pueda hacerlo. Millonario. Porque esa es una de las promesas que nos dice. Nuestro CEO. Nuestro dice. Lo dice el fundador. Que aquí nada es imposible. Solamente hay que ponerse meta. Y ya le digo. Tuve tres. Tres años. Dos años. En una cama. Sin poder caminar. Ahora uso bastón. Pero desde. Lo maravilloso de esto. Es de que. Me puedo conectar. Con ustedes. Por medio de las redes. Por medio de este aparatito. Milagroso. Que antes solamente. Usaba. Para llamar. Hoy día. Hoy día. Ese aparatito. Me da dinero. Me da dinero. Y resuelve. Mis necesidades. Básicas. Pero algún día. Me hará. Un. Embajador. Porque para allá. Miro. Miro. Allá arriba. Nunca miren. Nunca miren. Nunca se conformen. Con mirar al frente. Miren. Mucho. Mucho. Más arriba. Y una de las cosas. Más importantes. No. Abandonen. A nadie. Señores. Cuando nosotros vamos a la guerra. Los que hemos sido militares. Lo primero que nos enseñan. Es. Cuidar a nuestros. Subordinados. No dejarlos atrás. Muchos líderes. Hemos dejado. A muchas personas atrás. Porque no lo entendemos. Porque no le habla. Porque no hablan el mismo idioma como nosotros. Porque se quejan cada rato. ¿Sabes por qué se quejan las personas? Porque no. Porque les faltan conocimientos. ¿Qué significa? Yo me tengo que educar. Más. Para que esa persona me entienda. Porque quizás yo hablo. Y él. Tiene. Usa las manos. O no ve. Lo que yo veo. ¿Qué significa esto? Yo tengo. Que aprender. A comunicarme. Pero lo más importante. Tengo que aprender a escuchar. No a oír. A escuchar. Porque si yo escucho. Yo aprendo. Y si yo aprendo. Ejecuto. Muchas personas. En otros talleres. Quedado. No se atrevían a hablar. De crowd one. Porque la presentación. La pronunciación del nombre del CEO. Porque no sabían cómo decir. Crowd one recompensa. Porque no decir. No sabían hacer más de cuatro cosas. Y hoy día. Tengo el orgullo de saber. Que están. Desarrollando el negocio. A otro nivel. A otro nivel. Porque le di. La oportunidad. Porque la escuché. Y ella se llenó. De valor. Y hoy día. Es una gran presentadora. De este negocio. Así que. Eso. Eso. Me llena. De mucho orgullo. Hay una pantalla. Tristian. Que salió del administrador. Disculpen. Entonces. Con lo que le quiero decir. Es de que. Estos somos nosotros. Esto es crowd one. Y se ha hablado mucho ya. Pero el resumen. Lo más. Lo más. Cácito de estar. De este mensaje. Es de que. No podemos abandonar a nadie. No podemos ir a buscar a una persona. Y dejarla después al garete. Sin herramientas. Sin conocimientos. Tráiganla aquí. Si no le entienden. Habrá un líder que le entienda. Pero preséntenselo. Ayúdenlo. No lo abandonen. Llámenlo en la mañana. En la tarde. Al mediodía. Unítense con él. Quizás. Ese líder. Sea. El que a ustedes. Lo llevan al éxito. Señores. De verdad. Esa es la única forma que podemos hacer aquí. Ayudarnos uno a los otros. Así que. Si alguno tiene alguna pregunta. Si alguno tiene algo que decir. Esta es mi humilde. Exposición. Muchas gracias por este tiempo que me ha dado la Unión Latina. Y le prometo que próximamente tendré un gran tema para ustedes día a día. Todas las semanas estaremos aquí apoyando al equipo. Apoyándolos a ustedes. Y el que necesite de mí. Nada más tiene que entrar al chat. Y escoger mi número. Y las 24 7 para ustedes. Bendiciones. Le dijo la sala a Freddy.